Hola, soy Juan Miranda. Estoy aquí festejando con ustedes el aniversario de la bicicleta. Hace un par de años tuvimos el agrado con la banda que la componen Marcel Bruna, Cristian Belosar y Lucas Murilla, mis compañeros y amigos, de tocar para la bicicleta en el espacio Balmacearte Joven en Zabalegre, en mi paraíso. Y hoy día la idea era estar todos juntos tocando y festejando a la bicicleta de producciones, pero bueno, por razones de fuerza mayor llamadas COVID, estoy solo yo representando a Juan Miranda, a mí misma. Y bueno, les voy a compartir un par de canciones que nacieron durante esta cuarentena, en realidad, casi, o se completaron durante esta cuarentena. Y la primera es ¿Dónde está la normalidad? Que lo que se debe esconder, por el magneto de la piel, no lo puede comprender. Lo que se deja entrever, no lleva nombre malo, ve, no necesita esclarecer. ¿Qué tanto lo molesto aquí? ¿Dónde está la inmoralidad? ¿Quién sucumbe a tanta maldad? Lo que se deja entrever, no lleva nombre malo, ve, no necesita esclarecer. Y las preguntas vienen mal, el que quiere saber no va, siente propiedad de juzgar. ¿Qué tanto lo molesto aquí? ¿Dónde está la inmoralidad? ¿Quién sucumbe a tanta maldad? ¿Quién corresponde a tu molde? ¿Dónde está la normalidad? ¿Dónde necesita parecer? ¿Qué tanto lo molesto aquí? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la rík? ¿No voi af getecece? ¿Qué es lo que se debe esconder? ¿Dónde está la inmoralidad? ¿Qué es lo que se debe esconder? Tuvimos una sensación de frustración por un sistema fallido ya en todas sus aristas y no ha sido la única vez que ha sucedido sino que ha seguido pasando y siguió pasando después de esa situación. La canción lleva por nombre Cuantas más tienen que ser y es cortita. Voy a hacer un pequeño cambio aquí del micrófono. En el cielo el clamor Y la ausencia de una voz Redimir fatal error Y cuantas más tienen que ser Porque hay que perdonar ¿A quién nos ha de matar? La justicia es desigual Y cuantas más tienen que ser Cuantas más tienen que ser ¿Qué tenemos que esperar? Pa' cambiar Pa' cambiar esta verdad Pa' cambiar esta verdad Sin tener que lamentar Cuantas más Cuantas más tienen que ser 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 Cuantas más tienen que ser